Sí, 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 sí. ¿Entendiste? Sí. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV. Y sí, ya vi el Snyder Cut de Justice League. ¡Era real! Señoras, señores, ¡era real! Aunque ustedes no lo crean, ¡era real! Y dos cosas te digo. Uno, es distinto, sí, sí, sí. Y dos, sin spoilers. Este video no tiene un bendito spoiler. ¿Por qué? Porque va a venir HBO Max y me va a cortar... Sí, así que, sin spoilers. Déjame contarte rápidamente, por si no tienes ni idea, la historia de cómo llegamos a este Snyder Cut de Justice League. Así entendés todo lo otro que te quiero contar. En el año 2017 se estrenó la película Justice League, que obviamente era una versión de Avengers del universo cinematográfico de DC. ¿Cuál fue la diferencia entre Marvel y DC? Que obviamente DC se apresuró un poquito. Digamos que sacaron un par de películas y ya estaban en la Liga de la Justicia cuando Marvel sacó un montón antes de Avengers. ¿Cuál fue la película anterior a Justice League? Obviamente Batman v Superman. Para que entiendas un poco también lo que te voy a contar ahora, el resto del video. A mí me gustó Batman v Superman, específicamente la versión extendida. Me gustó, sí, me gustó. No soy fanático de Zack Snyder. Pero nada, me gustó esa película. Alguna me gusta, alguna no. La de Superman anterior, más o menos. Pero bueno, esa me gustó. Te lo digo porque si querés sacar conclusiones de qué tipo de ser humano soy, para lo que te voy a decir de la Liga de la Justicia del Snyder Cut, me gustó esa. La película de Batman v Superman fue recibida, digamos, de manera dividida por la crítica. No así por el público. El público, digamos, que fue al cine. Pero la crítica la destruyó. Que era muy oscura, que la escena de Marta, etcétera, etcétera. La hicieron goma. ¿En qué decantó esto? En que, bueno, los muchachos de Warner se asustaron. Ya la película de Justice League estaba en pleno rodaje, estaba muy avanzada. Y de pronto Warner dice, uy, mira si estamos haciendo mal en seguir con este universo oscuro. Parece que a alguna gente no le gusta. De pronto, en un plot twist que nadie esperaba, se suicidó la hija de Zack Snyder, el director de todas estas películas. ¿Y qué pasó? Que Zack Snyder obviamente necesitó abandonar. Dejaba el proyecto sin director. Y ahí es donde vino el amigo de todos. Te dejo por acá un video, mirá. Se llama Joss Whedon. El hombre que no le cae bien a nadie porque al parecer es un mal tipo. Vamos a dejarlo así. Un mal tipo. Llega Joss Whedon. ¿Y qué hace? Primero empieza a sacar un montón de cosas cuando en realidad dijeron que él vino para completar la película. No, no, no. Empieza a sacar, le cambia el color a la película, la hace más colorida y pone algunas escenas regrabadas feas, malas, con chistes malos. Y le da color, repito, mucho color. Esto tenía que ser Avengers, no tenía que ser Justice League. Y la caga, la caga. Sale la película, a la gente no le gusta, tiene reseñas de 4 puntos sobre 10, mediocre para abajo, no gustó. Pero el verdadero problema es que se nota que es un Frankenstein. Si por lo menos fuera esa película que no me gustó tanto, pero coherente. No, 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 no. Se nota que es como, acá falta algo. Uy, acá míralo a Ben Affleck. Pasa de estar potente a estar todo inflamado y con cara de que no quiere estar ahí. En fin, salió todo lo que podía salir mal. Y de hecho, todavía no sabíamos lo peor. Lo peor es que Joss Whedon había sido un hijo de Satán y que encima habían obligado a los actores a decir varias cosas que eran mentira. Como por ejemplo, que estaba todo bien con Joss Whedon cuando el tipo fue total y completamente desagradable en el set, al igual que lo es en todos los proyectos en los que trabaja. En el video que dejé antes por ahí, se explica todo eso. Es un tipo desagradable. Así. Pero señoras y señores, el público salió al rescate. ¿Y qué pasó? Que la gente es la que logró que exista el Snyder Cut de Justice League. ¿Por qué? Primero Zack Snyder empezó a decir Che, tengo una versión de la película que no es esa cosa que salió en el cine. La gente no le creía, pensaban que estaba mintiendo. Pero con el tiempo empezó a mostrar pruebas, el público se empezó a motivar y se armó una campaña espectacular para que eventualmente se lanzara esta película. ¿Y qué pasó? Que la película no solo era real, sino que el público logró su cometido y la película, el día 18 de marzo del 2021, se estrena en HBO Max. Tremenda campaña de la gente. Zack Snyder, total y completamente agradecido. Y por sobre todo, yo agradecido con el trabajo colectivo porque es una película que tenía ganas de ver. Así que poder ver por lo menos una versión que no sea un aborto recortado cósmico de aquella película, está buenísimo. Y llegamos al 18 de marzo. No, mentira. Estamos a 15 de marzo. Y ya vi la película. Es lo que pasa a veces cuando sos un youtuber, un youtuberiano. A veces vienen y te dicen, che, te dejo ver la peli, comentás lo que te pareció. Y acá aclaro una cosa. Nunca jamás, de los jamases, ninguna compañía me dijo lo que tenía que decir de algo. Si vino alguna con dinero, me dijo, ¿podrías decir tal cosa? Y le dije, y no, así no. Pero por las dudas, siempre que te invitan a una premiere, te dejan ver algo, etcétera, etcétera, es para que digas lo que pensás. A diferencia de lo que muchos de los que están del otro lado creen, cuando lees una reseña mala de una película, cuando dicen, esto fue un asco, también fueron invitados porque los periodistas son invitados siempre. No importa lo que digan, lo único que te pueden amistar quizás con una productora es que vos seas malo. No que digas lo que pensás, que seas malvado con la película. Digas, esto es una mierda porque es una mierda. Bueno, no. Cuestión que finalmente pude ver Justice League de Zack Snyder, claro que sí, no la versión de Josecito Whedon. ¿Y qué pasó con la película? Sí, es otra película, es distinta. Podemos notar que hay un hilo conductor que es, digamos, hermano. Pero es como el hermano que vos decís, ay, me enamoré. Y el otro que es igual, pero no te gusta. No te gusta nada. Entendió el concepto, ¿no? A veces hay dos cosas que son iguales, pero son totalmente distintas. No se parecen en nada. Algunos periodistas dicen que el Snyder Cut está lleno de escenas que no vimos y que vamos a amar. Que la diferencia es día y noche. Algunos otros dicen que si bien la película es muy buena, no entienden cómo esto podría estrenarse en el cine. Es una película imposible de ver, a menos que estés en tu casa con la capacidad de frenar cada vez que quieras porque dura cuatro horas. La mayoría insisten en lo mismo, es una película diferente. Y casi nadie dijo que no le gustó del todo. Hagamos matemática. Supongamos que de la película que salió en el año 2017, el 25%, así, poquito, ¿eh? Un cuarto era rodado por Zack Snyder. Así que, en esta película de cuatro horas quizás, un 12%, 12,5%, la mitad de la... Malditos números. Entonces, de cuatro horas quizás viste solamente el 12% aproximadamente. Por hacer un cálculo estimativo rápido. El 12% son escenas que ya vimos. Pero es muy interesante también porque que vos hayas visto la escena no significa que todo el contexto, toda la forma en la que se presente y cómo conecta con los demás sea lo mismo, ¿se entiende? O incluso, vos me cambiás la música y me cambiás el color de la escena y la escena cambió completamente. Entonces, que un puñadito de escenas sean repetidas no significa que cumplan el mismo rol. De hecho, otro punto importantísimo de Zack Snyder Cut es la banda sonora. La banda sonora es muy buena. Junkie XL es un puto amo. ¿Pero qué es lo más importante de esta película? Es coherente. Esta película es coherente. Claro que sí. Y la gran pregunta igual, hablando de esta coherencia, es... ¿Este era el plan que tenía Zack Snyder inicialmente cuando iba a hacer esta película, cuando estaba trabajando? ¿O realmente es como se dijo? Zack Snyder tenía un plan. Warner se lo cambió. Él estaba haciendo la película cambiada. Y luego se volvió a cambiar cuando vino Joss Whedon. O sea, tenemos como tres versiones y esta sería la primera. O en realidad, lo que hizo ahora es agregar cosas con total libertad, como haciendo una película que ni siquiera era la primera que él pensó. Esto tiene sentido considerando algunos cameos que aparecen, guiño, guiño, Joker y alguna cosa que no te voy a comentar, que de hecho esto se cree que se agregó en una última instancia. O sea, sí, el Joker ya sabemos que se agregó en una última instancia, pero cosas. Cosas que quizás no eran parte de un concepto principal de la película. La realidad es que si te gusta Zack Snyder, te gustan las películas. Esto es El Señor de los Anillos de Zack Snyder. Básicamente. Esta es, si me preguntas a mí, al momento, la mejor película de DC de todas las que han sacado. En este DC, Universo Extendido, que no es Universo Extendido. Pero bueno, esta es la mejor película de todas. Y yo entiendo que me digas, bueno, hay algunas que son horribles y otras que más o menos. Está bien. Bueno. Esta es la mejor. Llámalo como quieras. Esta es la mejor. Y lo mejor de todo es que, siendo la mejor película, sin haber sido can... Esta película va a ser el canon para todos. Por lo tanto, el día de mañana, si quieren continuar algo de La Liga de la Justicia, la gente va a poner puños sobre la mesa y va a decir, continuame esa película. No me continúes el aborto aquel que sacó el otro hombre porque te rompo todo. Te rompo todo figurativamente. La gente no va a ir al cine. Por lo tanto, este es el momento. El 18 para adelante, porque esto ya está programado, va a empezar la campaña de que continúe el Universo de Zack Snyder. Yo no sé si pondría Zack Snyder a todo un universo, pero si va a haber Liga de la Justicia 2, que de hecho esta deja un montón de cosas abiertas, tiene que ser con el puto Zack Snyder, claro que sí, continuando esta película. O quizás si no la querés hacer con Zack Snyder, bueno, puede ser, pero tiene que continuar este concepto y de hecho, si vos me pones la película de Flash, que rompe todo, perfecto, que rompa todo, pero que tome esto como un elemento importante. El Snyder Cut de Justice League es la película que teníamos que haber visto en su momento y finalmente la pudimos ver y uno se pregunta, ¿a quién se le ocurrió? Warner, yo te aprecio, te quiero, me has tratado tan bien estos años, Warner, pero yo me pregunto, ¿quién? El Susano Juicio de Warner dijo, ay no, ¿sabés qué? Este concepto de la película no me gusta mucho, no me gusta una película interesante. Me gustaría que venga Joss Whedon, ese que maltrata a la gente y que le ponga color. Contemos chistes, chistes y cosas y traigamos a los actores de vuelta. En resumidas cuentas, tenés que ver el Snyder Cut, no dejes de verlo, o sea boludo, y cuando lo veas después agitá, hace ruido, hace ruido, porque eso es lo que nos va a dar la posibilidad de que el día de mañana tengamos otros Snyder Cuts. ¿Por qué? Es importante el ruido que hagas previo para que las empresas sepan el interés, pero después tenés que hacer ruido consumiendo el producto, porque así las empresas miden qué funcionó. ¿Lo viste? Bueno, no había interés. ¿No lo viste? Nunca más vuelvo a hacer esto. Y ni siquiera hablamos de todo el quilombo de Ray Fisher, qué lindo quilombo se armó con Ray Fisher, pero lo vengo hablando en muchos videos, así que ya lo sobras. El jueves, sí, el jueves supongo, te lanzo reseña spoilerífica, violenta, y hablamos de los puntos clave de la película, y te explico, o podría ser otro video también, te explico qué va a pasar en Justice League 2, si va a pasar esa película, que también hay toda una historia que ya sabemos un poco qué podría pasar en el futuro. En fin. Juanito 6 por acá, no te olvides darle duro, duro, duro al botón de like. Gracias, señor Zack Snyder, ustedes el puto amo. Mucho... Estoy contento, sí, me gustó la película. Espero que vos cuando la veas me cuentes qué te pareció. Juanito 6 por acá, seguime en mis redes, suscríbete, toca la campanita, te dejo otro video por ahí, y como siempre, nada, me voy a seguir haciendo videos. ¿Qué va a ser? Nos vemos la próxima. Paz.